este maravilloso tango pero yo le voy a contar una cosa este es un tango que ha sido motivo de controversia porque se lo pelean los uruguayos se lo pelean los argentinos pero más se lo pelean los argentinos pero yo le voy a contar algunos datos puntuales algunos datos puntuales que dicen la verdad dicen la cumparsita se compuso puntualmente en el año 1915 ya en el café la girada de montevideo ya con la partitura y en el compás del 2x4 ya el uruguayo gerardo matos rodríguez fue el compositor arreglos musicales roberto filpo la letra pascal con turci y la popularizó justamente caldo candel bueno este himno esto fue declarado himno cultural de uruguay ley aprobada el año 1998 estamos hablando hace muy poco por el poder legislativo de uruguayo espero que quede claro eso